La impronta indeleble que deja el conflicto no solo refleja sus trazos en medio de operaciones donde las fuerzas del Estado se trenzan frente a frente contra los grupos armados ilegales. También hay formas inmisericordias en las que el factor sorpresa toma a los enemigos en el momento menos esperado y hasta en inferioridad de condiciones que impiden una reacción para defender su vida. Así han muerto una decena de policías en Ocaña y sus alrededores, a quienes la muerte se les apareció en el camino. Basta hacer memoria de solo unos casos. El sábado 27 de agosto de 2011, un cruento atentado se registró hacia el mediodía en la vereda El Chamizo, comprensión del vecino municipio de González, en el sur del Cesar, donde una patrulla policial cumplía operaciones de registro y control. En un brutal atentado perdieron la vida seis integrantes de la policía en medio de una emboscada. Al paso de la patrulla 11-017, fue activada una carga contra el vehículo en que se movilizaban los uniformados, quienes luego fueron acribillados con disparos de fusil para después incinerar sus cuerpos. Esta acción dejó un subintendente, un patrullero, un agente y tres auxiliares muertos, sus cuerpos calcinados y seis familias sumidas en la tristeza. Una bombacera y una balacera, como de media hora, un solo dándole por pareja. Y ahí paró y al poquito rato sonaban ya uno que otro. Ya no era una balacera pareja, sino poco a poco. Sí, dos explosiones grandes. El paso de los años se detuvo en otro impactante momento. El 13 de octubre de 2014, quienes perdieron la vida en una maniobra sorpresiva fueron los patrulleros Luis Solarte y Luis Gómez, quienes integraban una unidad que fue emboscada a la salida de la playa de Belén. Por miembros del EPL, quienes lanzaron como señuelo una información de un hurto a la salida del pueblo. Los policiales llegaron al sitio a atender el supuesto requerimiento y una vez en el lugar, fueron sorprendidos por personas que salieron de la maraña y los asesinaron con disparos de arma de fuego. Otra patrulla que llegó en apoyo fue recibida con la activación de un artefacto explosivo que dejó herido a un uniformado. Este es el cráter que dejó la explosión donde murieron dos miembros de la Policía Nacional y otro más resultó herido. El 18 de febrero de 2015, el factor sorpresa estuvo en contra de una patrulla que también fue atacada. Previamente, los agresores degollaron a un hombre y usaron su cadáver como señuelo para perpetrar la emboscada. Ante la llamada de la comunidad de Las Chircas sobre la presencia de una persona asesinada cerca a la escuela veredal, un grupo de uniformados salió para el sitio a verificar la situación. Sin embargo, la muerte los esperaba en el camino. La camioneta en que se transportaban los agentes del Grupo de Operaciones Especiales fue atacada con tres cargas explosivas detonadas a un costado de la carretera. La activación del artefacto estuvo acompañada de una lluvia de bala. Como consecuencia, murieron en el lugar de los hechos el comandante del escuadrón, el sargento Alexander Lobo Rodríguez y el patrullero Andrés Enrique Rayo Forero. Allá, arriba. Allá, allá. El cerro donde está saliendo lo más allá, me cago. Otros tres miembros de la patrulla, el intendente Alexander Villamizar Castellanos y los patrulleros Fernando Dueñas y David Alexander Rayo Ortiz, resultaron heridos e ingresados al hospital Emiro Quintero Cañizares. Ese mismo 2015, el 9 de julio, se registró otro hecho no menos impactante que igualmente tuvo relevancia en el ámbito nacional. Esta vez la cruel maniobra denominada Plan Pistola fue la que dejó sin vida a dos patrulleros que pertenecían al cuadrante 5 en el sector norte de Ocaña. Tras recibir una llamada para atender una riña en el sector Santa Clara, fueron enviados dos miembros de la institución para resolver el supuesto problema. Cuando los servidores de la comunidad llegaron al lugar a la entrada del barrio El Líbano, fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin manera de reaccionar, los uniformados de la policía, Juan Carlos Esteban Contreras y Luis Guillermo Ceballos, fueron acribillados. Para el 15 de febrero del año 2016, la tradicional calma del corregimiento Otares se rompió abruptamente hacia el mediodía. Allí un grupo de policías fue atacado cuando se encontraba en un restaurante. Los victimarios llegaron en una camioneta color vinotinto hasta el lugar y abrieron fuego contra los miembros de la fuerza pública, produciéndose la muerte de Jeffrey Darío González Sinisterra, de 25 años, y ocasionándole graves heridas a uno de sus compañeros. Dos civiles resultaron afectados. Los meses de junio y julio de este 2019 han dejado a Ocaña en medio de un panorama violento ocupado por homicidios selectivos y ataques. Fue el pasado 16 de julio en que la policía volvió a ser parte de esas ofensivas demenciales. En la mañana de ese martes, se registró el ataque a una patrulla de policía de carreteras en el corregimiento de la ermita, producto de esa acción armada, murieron dos uniformados que patrullaban la vía que conduce al municipio de Ábrego. Las víctimas fueron Arley Alfonso Rattiva, de 31 años, y Omar Cristóbal Archila Briseño, de 35. Bueno, recibimos el llamado del requerimiento de servicios de ambulancias para el sector de la ermita. Inmediatamente se abrió todo el protocolo. Salimos cuatro ambulancias, tres de Ambumé y una del Cuerpo de Bomberos. Lamentablemente encontramos dos personas gravemente heridas. Hicimos todo lo posible en el camino, se hicieron todos los protocolos necesarios, se entregaron a los galeros de turno y en este momento nos dan la noticia que usted está reportando de que los dos fallecieron. A esa hora, en el Parque del Casco Corregimental se encontraban estudiantes del colegio y habitantes. La misa en honor a la Virgen del Carmen se iba a realizar al aire libre por petición del sacerdote, pero fue interrumpida cuando la pólvora del festejo religioso se mezcló con el sonido de disparos. Estábamos en el Parque de la Ermita, en una misa y en eso se escucharon unos disparos. Empezaron todo el mundo a correr, no supimos qué pasó. Luego llegó mucha policía, mucha policía, mucha policía y nos dijeron que no fuéramos de ahí. Con honores, así como lo merecen los hombres que mueren al servicio de la patria, fueron despedidos en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga los cuerpos de los subintendentes Alfonso Rattiva y Archila Briseño, quienes fueron trasladados a sus lugares de origen en la ciudad de Bogotá y San Diego Cesar. Un conflicto en el que la crueldad no tiene límites y que recientemente viene tocando los límites de Ocaña generando zozobra en el subconsciente colectivo. Giovanni Mejía Cantor, Crónica TV San Jorge.